La campaña que hemos organizado y que está comandada por la Jifatura Nacional de Delito Económico se llama Navidad Original, Navidad Segura, iniciada el 3 de noviembre de este año, lo cual a la fecha ha significado 6 procedimientos policiales con más de 8 locales que han resultado ser con 7 detenidos. Más de 20.000 especies han sido incautadas, las cuales se estaban comercializando y ofertando próximas a estas fiestas de Navidad. En estos procedimientos policiales, las personas han sido detenidas y puestas a disposición del Ministerio Público. El llamado de la Policía de Investigaciones de Chile es a no adquirir estos productos que son imitativos o falsificados debido a que simplemente ponen en riesgo la salud de un menor de edad.